Tecozautla Hidalgo, un lugar lleno de tranquilidad, paz, con clima subtropical y rodeado de atractivos turísticos. A sólo dos horas y media de la Ciudad de México, a una hora diez minutos de Querétaro y treinta minutos de Tequisquiapan se encuentra el fraccionamiento Rivera del Río, ubicado a dos minutos del centro de este paraíso natural. Contamos con terrenos desde 200 a 400 metros cuadrados, con mensualidades de $3,875 y con precios especiales en pago de contado. Al invertir en tu terreno campestre, te obsequiamos un año gratis de mantenimiento. Nuestro clúster cuenta con acceso controlado, alberca, áreas verdes, cancha de usos múltiples, parque ecológico, todos los servicios y vista panorámica al centro. Cada espacio brinda estatus y prestigio a nuestros clientes. Te esperamos los sábados y domingos en el lado sur de la plaza principal de Tecozautla. Fraccionamiento Rivera del Río, vivir en provincia sí es posible.